ok señores miren belleza acá en el tunco de todo no alisa y cindy disfrutando un poco de cómo se vive que hay que cosas nuevas porque es tan famoso este lugar porque trasnochan y todo eso bueno exactamente será ella o el maniquí no pues o sea hay de todo hay de todo hay de todo ribera maya con lo mejor de todo de marijos señores y las propuestas que nos faltan también cuidado con hay de todo nuestras propuestas salvadoreñas ya aquí otro rollo imagínate tener que escoger entre tanto protector eso sí tanto 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 para todos eso es cierto bueno continuemos entonces acá es roca zunzal roca zunzal que tiene la roca zunzal hospedaje nada más también es restaurante te lo dijo bueno café 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 cats heladito rico cafecito rico bueno al rato vamos a venir no al rato entre unos minutos vamos a venir no al rato entre unos minutos no al rato no al rato no al rato no al rato muy lindo el little house llama la atención playa el tunco de morro que bonita está no y que cuesta 8 8 patrocinadores exactamente vamos a ver la roca y los empedrados taco guanaco por primera vez lo lanzamos hasta acá no el tunco qué rico qué rico en la tercera casa en tu tercera casa en tu tercera casa en los fines de semana no en mi cuando hay mucho trabajo y parte del del sur es poderse distraer eso sí veo No, y no solo eso, vamos a ver por qué, por qué tan famoso, ¿no? Por qué tan famoso este lugar, por qué, qué tiene este lugar, qué tiene este lugar, qué bonito, vamos a averiguar por qué se llama Playa El Pinto. No, pues ahora comprender que todo está a la orilla de la playa. Pero quizás hay mucha gente bañada. No, no le gusta bañar. No, no, es que no se lo le gusta, aquí hay mucha roca. Aún adentro de la playa hay mucha roca. A ver, a ver. Ajá, lo famoso acá es nada más el sur. Y lo que tiene a su alrededor, vean. ¿Eso es todo? No, como no, ya hay uno bañando. Sí, pero no, así como muy visitada por la playa. ¿Hay piedra ahí? Mucha roca. Ay. Pero no nos podemos tirar ahí así como alistas a tiro la vez pasada. Ahí no podemos hacer eso. Y le pega el revolco la bola. Looney Tunes con más flow. bueno qué opinas de eso cindy sigamos caminando en este pedrero es que el ambiente es loco va pero allá están las olas podemos ir hasta allá este es el ambiente en el what? en el tunco esto es parte del ambiente no a lisa? si es parte del ambiente a lo lejos podríamos ver a una persona que ya está surfeando ok ¿verdad que esto es así? ¿o así era toda la vida? ¿o le vinieron a tirar piedras? no, aquí siempre ha sido así siempre ha sido así de horrible vamos a saber horrible cuando hablamos de ciudad nocturna pues aquí es bebida y todo el desmango y así es como se disfruta a vivir la vida con los amigos a ponerse bien high bueno, que otra va a tocar acá pues nada solo tomar dos cervezas salir y tomar dos cervezas más que ya se me antojó el mar así es, puede dar una bucha si quieres que podríamos conocer de todo un poco pues claro que podemos conocer de todo un poco ¿qué te parece Cindy? bien piedrosa tu primera vez en el tunco y segunda vez disculpa ah, de segunda vez disculpa pero no me gustan las piedras no se puede correr libremente como en la playa no, pero mira ahí se ve que está un poco tranquilo ahí está como un poco menos, más calmado eso es cierto así se caminen las piedras señores despacito pero hay como disfrutar bueno, podemos dejar las chanclas acá pero menos los cedulares o sea que hay una parte donde surfean más si ya vamos a ver la atardecea ¿dónde? ya atardeció nomás que se lo escondió Don Sol se escondió Don Sol de nosotros palabras respectivas se ha quedado sin palabras a Lisa y Cindy no estoy viendo que no tengo ganas de meterme a bañar pero me da miedo las piedras que no vaya a buscar con una piedra no, pero al parecer mira, aquella gente esa parte no debe de haber pues sí hay porque están paradas no están confiadas de nada vea sí, nos hemos quedado sin palabras porque estamos observando a las personas como visitar su baño y ver dónde nos podemos acomodar también nosotras bueno, haciéndoles una reseña acá es la guitarra ¿es de la guitarra? la guitarra es uno de mis lugares favoritos ¿ah? es uno de mis lugares favoritos ¿por qué? porque hay música en vivo está el hospedaje hay piscinas y todo va relacionado a la guitarra y ellos tienen estrellas que estrellas de los famosos ¿qué otro lugar está bonito aparte de eso? también tenemos una discoteca acá arriba tiene discoteca zona de parque y discoteca bueno, está bonito solo para venir a no sé cómo decirlo a Libar algo así o bueno, solo para eso lo veo porque la playa no la veo bueno, acá lo que nos gusta a nosotros pero eso es lo que veo ¿sí o no? sí, no, definitivo nuestras playas de Oriente son las mejores para bañar hoy me convenzo más que sí sí, eso es cierto pero eso es pero eso no significa que no puedan venir a esta zona o que sea imposible venir a bañar porque así se puede porque como se han podido observar si se puede pero con más cuidado con la precaución con las muchas piedras ok, síganos en nuestro siguiente video en Playa El Tunco así se vive esta hora de la tarde hoy en este fin de semana y los próximos que es un confieso que nosotros damos acá en este hermoso lugar Playa El Tunco le espera en la libertad si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal El Salvador Daily y mirar nuestro siguiente video